Para la Fiscalía General del Estado, cada ciudadana y ciudadano es importante. Garantizar sus derechos y la búsqueda de justicia ante el cometimiento de un delito es nuestra consigna diaria. Somos una institución comprometida con la sociedad, que procura un trato digno, con calidad y calidez, a todos quienes solicitan nuestros servicios. La Fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial, que ejerce el mandato constitucional de dirigir de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal de los delitos, y de hallar mérito, acusar a los presuntos infractores ante los jueces competentes. Actuamos siempre con sujeción al debido proceso y a la observancia de los derechos humanos, brindando atención en todo el territorio nacional, pues queremos ser una institución que garantice el acceso a la justicia. Con talento humano comprometido, brindando el servicio sin discriminación alguna, La Fiscalía General del Estado persigue delitos, no personas. Son tiempos de cambio. En el 2018, iniciamos una gestión con grandes esperanzas, sobre la base de una nueva institucionalidad de la Fiscalía, con la finalidad de recobrar la confianza de la sociedad en nuestra institución. Con respuestas contundentes y oportunas en contra de la delincuencia y el crimen organizado. Hay días duros. A veces nuestro trabajo es más complicado de lo que nos gustaría, pero trabajamos sin descanso. Trabajo en una fiscalía llena de compromiso laboral, con personas que se levantan todos los días con la intención de ayudar, de servir, de encontrar soluciones a los problemas de la gente. Somos parte de la sociedad. Queremos el bienestar de todas y todos en nuestro país, de nuestros vecinos, de nuestras familias, de nuestros hijos. Hemos obtenido grandes logros en la lucha contra la corrupción, la criminalidad organizada y la violencia de género. Sin embargo, no hemos descuidado ninguno de nuestros frentes de trabajo.